Dentro de las medidas de prevención, la primera, sin duda, es el lavado de manos, que puede ser con agua y jabón, con los métodos habituales o bien con alcohol en gel. El segundo es el aislamiento social, y el aislamiento social se refiere a evitar el contacto con la gente, porque si esta es una infección que se transmite a través de la vía aérea, si yo evito estar en contacto con la gente, menos es el riesgo que tengo de adquirirlo. Por otro lado, la utilización de barbijo o de tapabocas, si voy a estar en contacto con otra persona, eso protege a la otra persona y me protege a mí de la otra persona, aunque el punto más importante es evitar el contacto con las personas. Y como lo comentamos, la limpieza de las superficies es muy importante, porque todo eso que puede estar contaminado, ya sea las perillas, las manijas, todo eso que puede estar en contacto con estas secreciones, también pueden ser focos de transmisión.